Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a la hora que estén viendo este vídeo. Según lo que está programado, el día de hoy vamos a tratar acerca de los egipcios. La cultura egipciada es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Ocupa el puesto número 3 en lo que es civilizaciones más antiguas del mundo. La cultura egipcia tiene una riqueza cultural muy vasta, como manifestaciones culturales, en el caso de las pirámides, esfinges. Vamos a conocer la parte histórica, la parte de cómo surge la cultura egipcia y cómo entra en decadencia. Primero, toda cultura se debe ubicar en un espacio geográfico. La cultura egipcia se va a desarrollar en lo que conocemos como el río Nilo, valle del río Nilo, el famoso don del Nilo. Este río se caracterizaba porque contenía en la parte profunda de sus aguas limo. Profesor, pero si había limo en la parte profunda del río Nilo, ¿cómo este limo llegaba a la tierra? Lo que pasa es que cuando el río se encuentra en crecidas, esto hace que el agua desborde e inunde parte de la tierra. Y al inundar parte de la tierra, también va a arrastrar el limo, que es este fertilizante muy bueno para la tierra, muy bueno para la agricultura. Los egipcios, o la cultura egipcia, tuvo dos zonas, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. El Alto Egipto se caracterizaba porque estaba rodeado por montañas. Era una zona no para la agricultura, era una zona apta para extraer minerales. Diversos tipos de minerales se extraían del Alto Egipto, ya que su suelo no era tan bueno para la agricultura. Mientras, el Bajo Egipto, el Bajo Egipto se caracterizaba porque sus tierras eran muy buenas para la agricultura. Me preguntarán, profesor, ¿y por qué en el Alto Egipto las tierras no son tan buenas? ¿Y por qué en el Bajo Egipto las tierras son buenas? Resulta que en el Bajo Egipto las tierras están muy cercanas, ¿a dónde? Al río Nilo. Mientras que en el Alto Egipto las tierras estaban más alejadas del río Nilo. Es por eso que al río Nilo le va a dar fertilidad a las tierras. El limo va a nutrir la tierra, porque el limo es un fertilizante. Esa es la ventaja del Bajo Egipto. Ahora, vamos a ver los límites, ¿con qué país, ¿con qué desierto van a limitar los egipcios? Por el norte vamos a tener el mar Mediterráneo. Toda esta parte de aquí que ven en la imagen, toda esta parte de aquí vendría a ser el territorio egipcio. Hacia el norte, hacia arriba, limita con el mar Mediterráneo. Aquí lo vemos. Por el este, ¿a qué lado será? ¿Izquierdo o derecho? Muy bien, derecho. Por el este tenemos el mar Rojo. Aquí. ¿Pueden observar? Mar Rojo. Por el sur, o sea, hacia abajo. ¿Con quién limitaban? Por el sur van a limitar con el desierto de Nubia. Por acá está el desierto de Nubia. Y por el oeste, o sea, el lado izquierdo, van a limitar con el desierto del Libia. Desierto de Libia. Estos son los límites de la cultura egipcia. Con estos países o con estas zonas van a limitar. Ahora, vamos a la parte histórica. A la parte de cuáles fueron las fases que tuvo la cultura egipcia. Primero, el periodo inicial donde nace la cultura egipcia. Se va a llamar periodo predinástico. En este periodo predinástico se caracterizaba porque estaban los famosos reyes, los gobernantes. Pero los territorios o la agrupación de personas o de los pobladores se va a llamar gnomos. Los gnomos van a ser un conjunto de poblaciones. En el periodo predinástico resalta la ganadería y la agricultura. Y es aquí donde va a haber esta clasificación de territorios. Recuerden, hemos visto que Egipto, ok, se dividía en el alto y el bajo Egipto. Me preguntarán, ¿en qué momento de la historia de Egipto se creó esta clasificación? ¿O por qué le llamaron alto y bajo Egipto? Aquí, en el periodo predinástico. En el periodo predinástico aparece la idea o la división de territorios del alto Egipto y bajo Egipto. Pero ahí no queda todo. El alto Egipto tiene una capital y el bajo Egipto también tiene una capital y también tiene un color. En el caso del alto Egipto tiene como capital Hieracómpolis. Hieracómpolis era la capital del alto Egipto. ¿Y cuál es su símbolo? ¿Qué color tiene? El símbolo o la corona blanca. La corona blanca representa a Hieracómpolis, o sea, al alto Egipto. Mientras que el bajo Egipto, bajo Egipto, tiene como capital buto. ¿Y qué color representa o qué color tiene su corona? La corona es roja. En el periodo predinástico aparece por primera vez en Egipto y en el mundo la escritura jeroglífica. La escritura jeroglífica es una escritura de tipo ceremonial. ¿Quiénes conocían este tipo de escritura? Los sacerdotes egipcios. Era una escritura muy especial. Luego tenemos al periodo Tinita. Efectivamente, Tinita, ¿por qué se le puso el nombre periodo Tinita? Tinita, porque la ciudad más importante fue, la ciudad más próspera fue Tinis, la ciudad de Tinis. Es en este periodo Tinita que aparece el primer faraón. Antes de los faraones, ¿qué había? Reyes o gobernantes. No había faraones. Esta clasificación de gobernante, este nombre de faraón aparece como el rey Menes en el periodo Tinita. Por primera vez aparece este nombre de la máxima autoridad llamada faraón. Primer faraón, Menes, también conocido como el rey escorpión. Se le asociaba al escorpión el animal que representaba al rey Menes. El rey Menes hizo algo muy importante para Egipto y en su periodo. ¿Qué hizo? Va a unificar el Alto y el Bajo Egipto. O sea, las dos zonas que cada uno tenía su propia capital, los va a unir bajo una sola autoridad. O sea, su autoridad. Menes va a mandar a construir canales de regadío. Me preguntarán, profesor, ¿qué es un canal de regadío? Un canal de regadío es hacer un hueco, poner piedra a los costados y dirigir. Por ese canal va a pasar agua. ¿Y para qué creas un canal de regadío? Para que esa agua bañe las tierras, o sea, para la agricultura. Para eso sirve un canal de regadío, para que pase el agua y llegue a una zona que necesita de este líquido para la agricultura. Es lo más importante del periodo tinita. El rey Menes, el primer emperador de Egipto. El famoso faraón. Tenemos al siguiente periodo que se va a llamar el Imperio Antiguo o Periodo Menfita. De nuevo, profesor, ¿y por qué se llamó periodo Menfita? Igual que el anterior. ¿Por qué? Porque la ciudad más importante fue Memphis. Por eso Menfita o Periodo Antiguo. ¿Qué se creó en el periodo Menfita? Se crearon las tres pirámides más bonitas y que hasta ahora sobreviven en Egipto. Hasta hoy en día. la pirámide de Keops, Kefren y Miserino. Profesor, ¿y por qué estos nombres? Nombre de los reyes. ¿Qué más se creó en el Imperio Antiguo? Se va a crear la biblioteca. ¿Para qué? Para promover la lectura, la cultura. Se va a crear la famosa Esfinge de Gizet. Me preguntarán, profesor, ¿y qué es una Esfinge? Una Esfinge es una escultura en el cual representa el cuerpo de un león o una leona con la cabeza de un faraón que está con las patas, en el caso del león, acostadas sobre una superficie, como si estuviera sentado y la cabeza de un faraón. También se va a crear otra, parecido a una especie de pirámide. Se le va a llamar Pirámide Escalonada. Esta pirámide escalonada va a ser construida por Imhotep. ¿Quién es Imhotep? Un gran sacerdote. Esto es lo más resaltante respecto al Imperio Antiguo o Periodo Menfita. Pero aquí comienza el problema. En el Periodo Menfita resulta que cada zona tenía un gobernante, un noble gobernante. Y cada noble gobernante quería el poder total. Por lo tanto, comenzaron a luchar entre los gobernantes, entre cada región. Y esto fue debilitando al Periodo Menfita. Esto fue debilitando a Egipto. Las guerras internas van a debilitar a la estructura que había en Egipto. Y eso no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque al entrar en una guerra civil vas a dejar indefenso tu pueblo. Va a ser más fácil que venga otro pueblo y te invada. Como tú ya has luchado y ya has desgastado tu ejército, viene y te invade sin mucho problema. Siguiendo el Periodo Antiguo o Menfita, tenemos al periodo llamado Periodo Tebano o Imperio Medio. También conocido como Periodo Tebano. ¿Por qué? La ciudad más importante, Tebas. ¿Qué resaltó en el Periodo Tebano? Se mandó a construir el lago de Meris. Me preguntarán, Profesor, ¿y para qué se construyó este lago? ¿Para qué sirve un lago artificial? Por si acaso, cuando digo construcción de un lago, ya estoy asociando que es artificial, no es natural. Este lago va a servir para la agricultura. Es como en el caso peruano, en las culturas andinas. Creaban cochas. Una cocha es un lago artificial. En Egipto es exactamente igual. Van a crear lagos artificiales para la agricultura. Es como un almacén de agua para cosechar la tierra. En el caso egipcio se llama el lago de Meris. Fue mandado a construir con este fin, para el regadío. Aquí comienzan los problemas. Igual que en el Imperio Antiguo. ¿Qué pasó? Ahora la crisis ya no era interna, como aquí. En el Imperio Antiguo la crisis era interna. Las guerras eran internas entre los propios gobernantes de Egipto. Pero en el Imperio Medio o periodo tebano, la crisis es a nivel externo. ¿Qué quiere decir? Que hay un enemigo externo que está amenazando el pueblo. La crisis externa estuvo a cargo del pueblo de los Ixos. El pueblo de los Ixos, o llamados los pastores, invaden Egipto. Van a utilizar el carro de guerra, los caballos y el hierro. Este metal, a diferencia de las espadas de bronce que tenían los egipcios, no es rival. El hierro es mucho más duro, mucho más resistente que el bronce y que el cobre. Así que los Ixos van a introducir todos estos avances culturales, como el carro de guerra, el hierro y el caballo. Y van a derrotar a los egipcios. O sea, el periodo tebano entró en decadencia. ¿Por quién? Por la invasión de los Ixos. ¿Quiénes son los Ixos? Un pueblo que vivía fuera de Egipto. ¿Ok? Luego de esto, los hebreos van a ingresar a Egipto. Pero los hebreos van a ingresar ¿a dónde? Al Bajo Egipto. ¿Ok? Los hebreos van a ingresar al Bajo Egipto. Luego de la invasión de los Ixos. Luego de este periodo de dominación extranjera, se va a dar el Imperio Nuevo. O también llamado periodo de apogeo. No se olviden. Apogeo significa cuando una cultura llega al máximo de desarrollo. Cuando todo está, como se dice, muy bien. A nivel cultural, a nivel de expansión. Cuando todo va muy bien. Eso es apogeo. En este periodo de apogeo, se va a lograr la máxima expansión de Egipto. ¿Qué significa? Que Egipto va a tener varios territorios. Más. Va a ser mucho más grande a nivel territorial. Tenemos a los siguientes faraones. Ammosis 1. ¿Va a luchar contra quién? Contra los Ixos. ¿Quiénes son los Ixos? El pueblo que invadió Egipto. Va a luchar contra los Ixos. Y los va a derrotar. Algo bueno para Egipto. Que su faraón derrota a los Ixos. Al gran enemigo de Egipto. Lo derrota. Adiós Ixos. Tenemos al siguiente faraón. Tutmosis 3. Tutmosis 3 va a lograr la máxima expansión. ¿Qué significa? Va a unir otros territorios a Egipto. Va a hacer que crezca mucho más Egipto. ¿Cuáles son esos territorios que Tutmosis 3 va a unir? Siria, Palestina y parte de Mesopotamia. Tres territorios unidos, fusionados a Egipto. Imagínense. Si Egipto era así, con esos territorios va a ser así. Más grande. Tenemos al siguiente faraón. Amenófis IV. O también llamado Akenatón. Profesor, ¿qué significa Akenatón? Akenatón significa el que adora al dios Atón. Resulta que Amenófis IV, ya, no quería tantos dioses. Ustedes recordarán el nombre de algunos dioses. Ra, Osis, Amonra, Isis, Anubis, etc. Set, etc. Ya. Todos esos dioses existían. ¿Pero qué pasó? Amenófis IV no quería tantos dioses, solo quería un solo dios. Él quería controlar a un solo dios. A Amenófis IV le convenía que solo exista un solo dios, porque la parte ritual, la parte económica, iba a ser menor. Y además iba a estar en una sola persona. O sea, en él. Es por eso que Amenófis IV, o también llamado Akenatón, estaba promoviendo que solo se adora a un dios. O sea, los egipcios, los pobladores, los nobles egipcios, tenían que adorar a un solo dios, llamado Atón. No podías adorar a otros dioses, ya no, estaba prohibido. Pero el pueblo egipcio, sobre todo los sacerdotes, van a estar disconformes. Van a decir, no, no es posible. Nosotros tenemos muchos dioses, no vamos a aceptar a tu nuevo dios. Por lo tanto, se rebelaron los sacerdotes, no querían hacer caso. Amenófis no tuvo de otra que ceder de nuevo, tratar de dejar sin efecto lo que hizo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes iban en contra de sus beneficios económicos. Imagínense, un solo dios, y son muchos sacerdotes. ¿Quién va a hacer la ceremonia? Uno. Van a tener que elegir qué sacerdote va a hacer la ceremonia para el dios Atón. Es por eso que no le conviene a los sacerdotes egipcios que solo exista un dios. A ellos les conviene que existan un montón de dioses. Les conviene. Tenemos al siguiente faraón, Tutankamón. Te dice que este chico murió muy joven, a los 17, 18 años. Hay muchas teorías que hablan acerca de Tutankamón. Desde que lo envenenaron, desde que fue acuchillado. Otra posible teoría, otra posible hipótesis, que dice que Tutankamón, claro, murió entre los 17 y 18 años. Muy joven. Posiblemente fue atacado por un hipopótamo. ¿Cuáles podrían ser las pruebas? De que en su cadáver, en su momia, se han encontrado agujeros en esta parte del estómago. Y más o menos coincide con el colmillo de un hipopótamo. Posiblemente este chico, Tutankamón, habrá estado paseando por el río Nilo. Y ya, como saben, los hipopótamos viven en gran parte de África. Acerca el hipopótamo y lo ataca. Posiblemente. Ahora vamos a lo que él hizo, Tutankamón. Tutankamón revierte todo lo que hizo a Menófis IV. O sea, ¿qué significa, profesor? O sea, significa que Tutankamón va a restablecer el politeísmo. Con Menófis IV se había establecido el monoteísmo. O sea, adorar a un solo dios, a Tom. Tutankamón va a decir, no, vamos a hacer que vuelva a legalizar adorar a otros dioses. O sea, vas a tener permiso para adorar a todos los dioses que tú conoces. Osiris, Isis, C, etc. Él restablece el politeísmo. Luego tenemos al faraón muy conocido, muy controversial. Rancés II. Rancés II se va a enfrentar a otro gran enemigo de Egipto. Que ya no eran los Ixos, sino que eran los Hititas. Se va a enfrentar a los Hititas y los va a derrotar en la batalla de Kadesh. En la batalla de Kadesh, que se va a localizar más o menos al norte de Siria. En la batalla de Kadesh, Rancés II derrota a los Hititas. Pero para que acabe la guerra, ¿qué hacen? Van a firmar un tratado de paz. ¿Ok? Para evitar otro posible conflicto más adelante. Rancés II y los Hititas van a firmar la paz de Kadesh. O sea, el mismo nombre de la batalla de Kadesh. Y me preguntaron, profesor, ¿y cuál es lo importante de la paz de Kadesh? Lo importante de la paz de Kadesh es que es el primer tratado de paz a nivel mundial. En todo el mundo, en cualquier cultura, no había un tratado de paz. ¿Ok? No había un documento donde tú firmaras en el cual tú te comprometieras a ser rey de tal pueblo, de tal ciudad, se compromete a aceptar la paz con tal pueblo. No, no había eso. Por lo tanto, la importancia de Kadesh, de la paz de Kadesh, es considerado el primer documento a nivel mundial, un documento de declaratoria de paz. Es el primero. Eso es lo que se puede extraer de esta, luego de la batalla de Kadesh. ¿Qué más se construyó en el periodo de Rancés II? Los templos con fines adoratorios de Luxor y Karnak. Luxor y Karnak. Por aquí están. Luxor y Karnak. Son templos que tienen como único fin servir para adorar a los dioses, para llevar ofrendas, para tributar a los dioses. También en este contexto de Rancés II, de su gobierno, los hebreos van a llegar ¿a dónde? Hacia Palestina. Los hebreos, recuerden, ya habían llegado a Egipto. Los hebreos ya habían llegado a Egipto. Pero, los hebreos van a ser sometidos, maltratados, explotados, hasta esclavizados por los egipcios. ¿Cómo? A ver, ¿dónde puedo ver todo esto ejemplificado? En las series, en las novelas, por ejemplo, que hablan acerca de Moisés, en documentales, que los egipcios van a explotar a los hebreos a más no poder. Van a golpearlos, van a flagelarlos para que puedan trabajar. Creando ¿qué? Pirámides, Esfinges, van a morir muchos hebreos. Es por esto que los hebreos van a huir. Los hebreos van a huir. Van a llegar a una especie de acuerdo con Rancés para poder irse. Es ahí donde aparece la parte, se puede decir, un poco mágico, acerca de la huida de los hebreos. Lo hemos visto en todas partes, televisión, documentales, donde los hebreos van a huir. Pero, van a huir porque se va a llegar a un acuerdo. Se va a llegar a un acuerdo. Los hebreos van a ir a la tierra prometida, que vendría a ser Canán, o sea, Palestina. Por eso se van los hebreos. ¿Qué más se va a dar? En el periodo de Rancés, se va a sellar con la invasión de los Asirios. Recuerden, los Asirios invadieron a los, en la clase pasada, a los Mesopotámicos. Mesopotamia tuvo varias fases históricas, así como lo tiene Egipto. Y en una de ellas fue el Imperio Asirio. Hasta que luego de constantes luchas, lograron liberarse de los Asirios, los Mesopotámicos. En el caso de los Egipcios, también pasó lo mismo. Fueron invadidos por los Asirios. Después de constantes luchas, lograron liberarse. Y por último está el periodo de decadencia. El periodo de decadencia. Tenemos al faraón pasamético, que va a unificar Egipto. ¿Por qué va a unificar Egipto si ya está unificado? No. Recuerden, Egipto había sido invadido por los Asirios. Pasamético derrota a los Asirios y vuelve a unir a Egipto. ¿Qué más? Se le llama periodo de decadencia cuando una cultura comienza a tener problemas internos, externos, y termina por desaparecer la cultura. Eso es entrar en decadencia. Todas las culturas del mundo, todas, todas, han entrado en decadencia. Y han terminado por unirse con otro pueblo, someterse a un pueblo invasor o desaparecer en el tiempo. Los egipcios tampoco van a ser ajenos a esto. Le va a pasar lo mismo a Egipto. Le pasó a Egipto, le pasó a Grecia, le pasó a Roma, todas las culturas en la tierra, todas. Todas llegan finalmente al periodo de decadencia, todas. Y en este periodo de decadencia hubieron de todo, todo tipo de problemas. Causas externas, internas, económicas, políticas, sociales. Y como resultado, Egipto va a terminar por ser, por desaparecer. Pero aquí vamos a ver, como se puede decir, la cronología. ¿Cuál fue primero? ¿Quién invadió primero? Tenemos a los Ixos. Invaden Egipto. Tenemos a los Hititas. Luego tenemos a los Asirios. Una vez que se liberan de los Asirios, o sea, tenemos luego a los Persas. A cargo de Cambices. Cambices dirigió la invasión. Dirigió la invasión hacia Egipto. Luego que lograron liberarse de los Persas, los egipcios, fueron invadidos por los Macedónicos. A cargo de Alejandro Magno. Recuerden la clase pasada, acerca de la cultura macedónica. Con Filipo II y su hijo Alejandro Magno. Estos señores van a derrotar a los griegos. Y finalmente Egipto fue derrotada totalmente, totalmente, por los romanos. Recuerden, bueno, ese tema lo vamos a ver más adelante. Los romanos a cargo de Octavio, que luego cuando se convierte en emperador de Roma, se cambia a Augusto, César Augusto. Octavio se va a enfrentar a la última reina de Egipto, llamada Cleopatra. Cleopatra tenía a su amante llamado Marco Antonio, que era romano, claro. Un romano y una egipcia. Esa unión de egipcio-romano no era bien visto por el pueblo de Roma. Por lo tanto, Octavio aprovechó la enemistad de ver a una mujer egipcia con un romano y atacó, derrotó a Marco Antonio y finalmente se enfrentaría a quién? A Cleopatra y también la derrotaría en la batalla de Actium. Así que me preguntarán, profesor, ¿y qué le pasó a Egipto? ¿Qué fue de Egipto? Fue invadido por un montón de pueblos, por un montón de reyes. Claro, fue invadido por un montón de reyes. Pero el que le dio la estocada final fue Roma. Roma invadió totalmente Egipto y la convirtió en una provincia. O sea, fusionó Egipto a Roma. Y en Roma se va a establecer la famosa biblioteca de Alejandría. Una de las bibliotecas más grandes y con una cantidad vasta de libros. Finalmente, Egipto va a ser invadido, derrotado y convertido en una provincia de Roma. Ese fue el final de Egipto. Eso sería todo. Nos vemos. Chao. Gracias. 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 Gracias.